Hola que tal como están, en este video les voy a enseñar a como ordenar las islas, como meter la mayor cantidad de hábitats dentro de una isla como ustedes ya saben el juego cada vez va actualizándose, ahora han implementado dos islas más anteriormente ya había hecho un video de como ordenarlo, pero encontré una mejor forma agregando un par de hábitats de nivel 1 más en este video les voy a enseñar a como ordenar o meter la mayor cantidad de hábitats en la isla número 1 que va a ser esta isla de acá, que se llama la isla principal, es esta de acá yo ya había hecho como les digo antes un video, este es el orden, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 hasta el número 16 hasta ese entonces solamente habían 16 islas, incluyendo las gratis y las que son premios, que son las de paga pero ahora han salido dos islas más y para no malograr el orden le voy a colocar el número 17 y el número 18 que se tendrían estas dos islas de acá antes de empezar a ordenar esta isla principal, les voy a explicar algo que lo voy a explicar solamente una vez en este video en los demás videos no voy a explicar esta parte, pero les voy a indicar si quieren saber por qué es ese motivo de cómo ordenarlo por qué meter más hábitats grandes o más pequeñas, por qué hay dos o tres formas de cómo ordenar una isla les voy a hacer un pequeño resumen, algo rápido y fácil y sencillo si tenemos acá 4, 6 islas gratis y 4 premium, el juego te da cierta cantidad de hábitats para que tú lo distribuyas dentro de cada isla el máximo serían 20 hábitats grandes ¿con qué me refiero con hábitats grandes? son hábitats de nivel 2 al nivel 7 ya que los hábitats ocupan un espacio de 6 cuadraditos por 6 cuadraditos los pequeñitos son de 4 por 4 pero estamos tomando el ejemplo de los hábitats grandes como les repito, tenemos 10 islas, el juego nos da para colocar 200 hábitats en todas estas islas ocuparíamos 20 hábitats en cada uno y estaríamos completos con 200 hábitats esto es porque tú has comprado las islas premium lo cual muchos no lo van a comprar por ejemplo yo me he comprado solamente 2, las más baratas, esta y esta ahora según el ejemplo, hemos colocado 20 en cada isla, 20 hábitats en cada isla estaríamos al tope 200 por 200, no hay espacio para ninguna más veamos la otra imagen acá es lo que me refiero la mayoría de las personas, como nosotros, pues no vamos a comprar las islas premium con el mismo ejemplo anterior tenemos las 6 islas gratis y las 4 premium que no hemos comprado ninguna por ejemplo el juego te va a dar lo mismo, o sea, esto no va a cambiar por más que compres las islas premium o no el juego te da 200 hábitats para colocarlas dentro de todas ellas y como se dan cuenta, solo hemos utilizado 120 acá hemos colocado 20, 20, 20 en cada una pues es por 20, son 120 ¿qué pasa? los que nos están sobrando 80 hábitats y no podemos colocarlas, ¿por qué? porque estas premium no las hemos comprado supongamos que son estas, no las hemos comprado así que nos estarían sobrando 80 hábitats para colocar y es por eso que ese 80 hábitats los vamos a meter en una de estas pero ya no serían unas hábitats grandes porque no hay espacio, acá está el máximo ya veríamos la forma de cómo acomodarlos y meterlas en hábitats pequeñitas ya que las hábitats pequeñitas pues ocupan un espacio de solamente 4x4 y el tamaño pues se puede colocar, siempre hay espacio para sobrando siempre hay espacio que sobran para poder colocar estas hábitats pequeñitas y no vamos a colocar cualquier hábitat pequeñita porque tampoco les hagamos provecho las hábitats pequeñitas de tierra, fuego, dan muy poco lor lo recomendable va a ser meter todas las hábitats pequeñitas que vamos a meter que sean de puro o de primario solo esas ya saben que existen dragones comunes, raros, muy raros, épicos, legendarios, heroicos hasta ahora yo normalmente he vendido todos los comunes si vamos acá ustedes pueden vender si quieren y bueno yo lo he hecho todos los dragones comunes, raros o cualquier tipo de dragón una vez que lo obtengas, lo eclosiones y lo mandes a cualquier hábitat ya está en tu lista de dragones por ejemplo esto, mira si ven este dragón barro no tiene el número acá no tiene el número, no tiene el nivel eso quiere decir que yo ya tengo este dragón pero como no está el nivel eso quiere decir que yo ya lo obtuve y lo he vendido como ven mira si le doy clic en este dragón no se ve el nivel ni nada me sale como que si quiero comprarlo pero ya lo tengo, ya lo tuve y lo he vendido y cada vez que tú vendes un dragón no te lo quitan una vez que ya lo obtienes y lo eclosionaste ya aparece en tu lista de dragones como ven acá tengo 1417 me faltan algo de 200 más o menos un poco más así que yo he hecho eso por ejemplo si vemos mis dragones comunes ordenamos por email tengo los básicos esto que lo consigues fácil cruzando los dragones que lo compras en la tienda el chicle por ahí y los pingüinos que sirven para obtener los abismos o apocalipsis un par de dragones más son todos los que tengo los comunes todos estos los demás los he vendido porque los dragones comunes dan muy poco oro no dan casi nada de oro pueden ordenar yo en este video les voy a enseñar a como meter la mayor cantidad de hábitats pero no necesaria pueden meter de un solo tipo pueden colocar cualquier ya sea tierra, fuego, lo que quieran pero también es cierto que esto se puede ordenar por estética o sea por diseño por ejemplo aquí le vamos a ordenar puros hábitats de tierra aquí como es una isla de lava pues puros hábitats de fuego aquí es la isla horripilante creo que se llama que aquí colocamos puros hábitats de oscuro esta pues eléctricos yo he escogido acá que le voy a colocar de natura aquí de hielo aquí bélicos legendarios aquí de metal de mar y aquí pues ya les dije el de tierra y aquí algunas cositas que son algo diferentes las mejores hábitats mejor dicho porque esto lo utilizo para la carrera heroica lo mantengo todo cerca para la carrera heroica pero hacer eso lo que les estoy mencionando solamente de un tipo lo tienen que hacer más adelante cuando sean nivel alto por ejemplo como yo cuando sean más de nivel 150 bueno ahora ha aumentado ya no es el máximo nivel 150 supongamos que estas islas no han salido cuando tú llegas a tener todas las islas gratis estas de acá las 12 supongamos que esto no han salido las 12 hay un punto que ya no necesitas el oro ya no te sirve el oro es esto de acá los oros esto de acá ya no te sirven porque el oro la única cosa que te sirve es para esto de acá para las granjas vas a meter 20 millones en cada uno y te va a sobrar a pesar de eso porque mira son 15 son 15 granjas pues 15 por 20 son 300 millones por día que necesitas pero el juego recolectas bastante así que cuando llegues al nivel máximo o estés por ahí nivel 150 ya puedes empezar a ordenarlo por estética meter acá puros de fuego solamente fuego aquí solamente oscuro aquí solamente hábitats de eléctrico y así sucesivamente solamente de un tipo pero si tú estás iniciando a jugar en el nivel 10, 15, 20 o menos de 100 al menos no necesitas hacer esto yo te recomiendo que no lo coloques de solo un tipo porque los hábitats de tierra dan muy poco oro los hábitats de fuego lo mismo los eléctricos natura este el mar dan muy poco oro yo por eso les recomiendo que metan aquí hábitats de tierra en la mayoría en la mitad por lo menos la mitad de tierra el resto métale dos legendarios dos puros un hábitat de luz uno de de primario y tal vez uno de bélico por ahí eso es lo que tenemos que hacer al inicio ¿para qué? para que podamos meter la mayor cantidad de dragones y esas hábitats pues recolecten mucho más oro en cuanto a los cristales si desean pueden colocarlo tampoco no es mucha ventaja esto al inicio pues obviamente cuesta comprar esto cuesta mucho oro bueno luego de haber explicado todo esto pues vamos con vamos con el vídeo de la guía de cómo meter la mayor cantidad de hábitats en esta isla principal no se olviden que en la descripción de este vídeo voy a dejar el link para que puedan descargar estas imágenes en la descarga pues van a encontrar esta imagen de acá si comparan esto con el vídeo anterior creo que acá he implementado unos 4 hábitats más me parece un poco más por ahí el anterior había menos hábitats bueno esta es la actualizada vamos a tener esta forma de ordenarlo que yo le he llamado 01 isla principal free que es la isla gratis acá como ven acá tenemos 4 8 12 16 hábitats grandes esos son hábitats de nivel 2 a nivel 7 y tenemos los 4 cristales acá en el medio 2 la izquierda y la derecha 2 cristales más de tierra obviamente y en la parte de arriba tenemos 5 hábitats de nivel 1 que van a ser puros o primarios o como ustedes quieran colocarlos y acá en el medio 2 de nivel 1 y 2 también de nivel 1 esa es la forma free gratis y tenemos esto que es la isla principal que es la premium cuando ustedes compren estas islas que son de paga que se pagan pues con dinero de verdad no son gratis estos cuando compres estas 4 o tal vez más si en caso más adelante salga más islas premium pues tu forma de ordenar va a ser de esta pues como ya les expliqué al inicio pues no porque van a necesitar más hábitats para colocarlos y también tienen esta forma que pueden hacerlo sin cristales pero vamos a ordenar de esta forma esta es la que deberíamos ordenarlo todos vamos a empezar a cómo ordenar y meter la mayor cantidad de hábitats en esta isla principal que es el número 1 para hacerlo más fácil y más rápido siempre hay que guiarnos de la parte de arriba la parte de arriba y todo para la derecha como ven acá está todo pegado hacia arriba y todos a la derecha están colocados hábitats de nivel 1 como ya les dije las hábitats de nivel 1 solamente tienen que ser las del puro o las del primario así que voy a empezar a colocar estas de acá como ven está en toda la parte de arriba a la derecha está justo debajo está en la misma fila y en la misma columna está en la misma columna mejor dicho ahora aquí pueden variar ya hemos metido creo que muchas hábitats de tierra aunque pueden colocarlo más depende de ustedes pero como les digo cuando sea nivel más alto pues ya pueden colocar hábitats de tierra las pequeñitas de puro o de primario pero como yo por ejemplo aún necesito ganar mucho más oro ya que han salido estas dos islas necesito mucho oro así que yo voy a tratar de colocar hábitats de primarios luz puros legendarios bélico y algún más por ahí mi preferencia en el medio en estas cuatro meterla ahí por ejemplo acá debería meter lo que es el hábitat uno de puro o uno de legendario esto vamos a sacarlo vamos a colocarlo acá mejor estas tres ya están colocadas esta lo vamos a cambiar lo voy a dejar más adelante lo voy a dejar acá nada más como les digo las del centro tienen que ir legendarias o puros voy a colocar este puro acá voy a colocar este legendario si desean pues pueden seguir colocando más de tierra yo por ahora no voy a colocar más de tierra necesito ganar mucho oro y como ya ven estos hábitat de tierra pues no dan mucho oro dan muy poco oro vamos a colocar por ejemplo uno de estos uno de luz acá va el cristal miren acá en la parte todo hacia arriba y todo hacia izquierda así que debería ir por acá ahí está listo ya tenemos todo esto nos faltan estos cuatro nada más y pues yo voy a colocar solamente hábitat de legendario porque son los hábitats que más oro da así que todo hacia la derecha aquí encaja aquí va uno como les digo ustedes pueden colocar otro tipo de hábitats no necesariamente lo que estoy colocando yo luego ya los ordeno yo pero yo necesito realmente mucho oro ya que han salido las nuevas islas así que necesitamos oro yo normalmente como lo tenía pues yo tenía acá todo lleno de hábitats de tierra legendario pues métanle más así no tengan muchos dragones con que ustedes tengan un legendario y solamente esté colocado un dragón eso es más que suficiente yo sé que en el juego no te da muchos dragones que tienen el elemento legendario pero es lo mejor ¿por qué? porque este hábitat recauda bastante oro son 700.000 de oro que recauda y eso fácilmente tú te vas a dormir cuando despiertes ya tienes 700.000 de oro por más que solamente tenga un dragón ocupando ese hábitat sacas tu cuenta 700.000 por cada hábitat o si tienes unos 10 pues al despertar cuando ya te vas a descansar y cuando despiertes ya tienes prácticamente 7 millones listo a diferencia de esto por ejemplo estos hábitats de tierra que al nivel 7 recaudan 92.000 es muy poquito si tienes 10 de estos pues no recaudas ni un millón cuando te despiertas así que yo les recomiendo que metan la mayor cantidad de hábitats legendarios la mayor cantidad que tengan si tienes muy pocos dragones pues métele solamente un dragón en cada hábitat de nivel 1 o de nivel 2 tus hábitats de legendario eso va a hacer que tú ganes mucho más oro y si no tienes muchos dragones si prácticamente tienes unos dragones que necesitas colocarlos pues si quieres véndelos véndelos los dragones comunes una vez como ya les dije que ya lo tengan los dragones ya no es necesario ocuparlos en los hábitats solamente les sirven para la colección bueno eso sería todo por ahora ya saben que en la descripción del vídeo están estas imágenes para que puedan ordenarlos está la forma gratis la forma premium también sin cristales depende de cada uno como lo quieran tener así que también en la descripción del vídeo estarán los links de los próximos vídeos que voy a hacer y no olviden suscribirse dale me gusta compartan compartan el vídeo y nos vemos hasta la próxima chau chau